... Soy Sergio Agüero de Buenos Aires, Argentina. En los últimos años, mi ciudad natal ha experimentado numerosas dificultades relacionadas con el agua. Una de ellas es la contaminación de los cursos de agua. El riachuelo ha sido contaminado por más de un siglo y la situación actual de su cauce es alarmante. Aguas residuales y desechos industriales se vierten al río diariamente, sin depuración previa. Sile es una empresa de tecnología y gestión global del agua. Está resolviendo problemas relacionados con el agua en todo el mundo y también en Argentina. Porque estos están más cerca de lo que pensás. Pero también lo está, su solución. Let's solve water. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!